Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos, donde conversamos sobre los libros que merecen nuestra atención a través del tiempo y el espacio que quedan en las bibliotecas como grandes tesoros. Y hoy día estamos con la pianista, compositora, poeta, pedagoga, musical, pensadora también, Eva Hacinska, para hablar sobre... ...precioso libro ilustrado con acuarelas del artista Ionaya, sobre la vida, el viaje de una niña y su hermano que recorren distintas partes de Europa en un viaje imaginativo, lúdico, acompañados siempre por la música del romanticismo, ¿cierto? De la música del romanticismo no solamente alemán, sino que también el romanticismo en otros lugares de Europa, para hablar sobre este libro muy bonito, ¿cierto? Sobre la experiencia musical de la niñez. Estamos con Eva Hacinska y también para hablar sobre su vida, sobre su obra, sobre su pasado en su natal Polonia, con una familia cultísima de catedráticos, de músicos. Muchas gracias, Eva, por estar presente aquí. Buenas tardes, Joaquín. Agradezco mucho de esa invitación. Eva, hablemos un poco, cuéntanos un poco, ¿cómo surge para ti la necesidad, por ejemplo, de este libro, ¿cierto? De este acompañamiento, de este viaje que tú inventas aquí, imaginas, en esta ANA alrededor del mundo. A mí siempre me interesaba, yo podría decir ya como intuitivamente, la pedagogía. Me interesaba cómo llegar a los niños adecuadamente, cómo presentar el mundo a los niños. Y como yo crecía en el campo, rodeada de bosques, de vecinos, de vida libre, en los tiempos de Guerra Fría, que se educaban los niños diferentes, y obviamente con mi piano, en mi casa paterna, yo me juntaba con los niños ahí a tocar música, a formar un coro, a los nueve años de edad. ¿A los nueve años de edad? Sí, a los nueve años de edad. Ellos cantaban, yo los organizaba, yo tocaba música, tocaba justamente muchas de esas piezas que aparecen aquí en el libro. Y bueno, después con los estudios, esa necesidad persistía y se transformaba en una forma de búsqueda de información y de reflexionar sobre el tema. Ahí encontré filósofos como Schopenhauer, que en otra vez vivía en mi ciudad, en Gdeist, en un departamento, y sobre su visión de la música como expresión del ser, como expresión de la vibración natural. Luego empecé a estudiar en Alemania a los sistemas educacionales de principios del siglo XX, donde Jartal Kroos, Karl Orff, Kodaly y otros me impresionaron muchísimo. Y bueno, todo eso ha hecho que maduró una idea en mí de presentar un concierto para niños, un concierto de acuerdo a las necesidades del niño y también a las necesidades un poco de la época. Entonces surgió año 2006, primer concierto multimedia para niños, que consistía en presentación de imágenes que se fundían en hermosas acuarelas, de la misma autora que está en el libro, que dice el libro, sí, la I.O., Naya, con la recitación de una historia y con ejecución de obras musicales escritas compuestas por grandes compositores, especialmente para niños. Claro, y aquí, antes de eso, quiero que nos converse un poco sobre ese mundo, porque, claro, en el libro está esta casa que está en un bosque, ¿cierto?, que un poco podría ser la casa tuya de tu infancia en Polonia, ¿cierto? ¿Cómo era? Y tú, claro, tú tuviste una vida especial ahí en ese mundo, en ese mundo rural, en relación a la música. Cuéntanos un poco más de eso, digamos, porque allá no hablaste del coro que formaste, digamos, pero ¿cómo era la relación con tu familia, que también eran muchos músicos, entiendo? Sí, absolutamente esa idea de la casa en el bosque es autobiográfica. Yo vivía en un campo en Polonia, cerca de Gdansk, que estaba rodeada de bosques. En mi casa se hacía mucha música, porque mi mamá y toda la familia de mi mamá eran músicos, de varias generaciones. Entonces, los fines de semana, desde que yo era pequeña, me acuerdo, hacían conciertos de domingo, tipo Schubertiada. Schubertiada, claro, como tertulias musicales. Tertulias musicales, donde los tíos tocaban todo tipo de música, donde improvisaban, donde cantaban. Y yo demostré desde muy pequeña un interés muy especial por la música, porque yo me podía quedar horas escuchando tríos de Haydn, de Beethoven, de Mozart, de Brahms, de Shostakovich. Ah, y los tíos tocaban, por ejemplo, Haydn, digamos, esa onda. Sí, 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 tocaba música clásica. Claro. Y mi bisabuelo, de parte de la familia de mi mamá, él tenía 12 hijos y él formó una orquesta. Y ahí te voy a mostrar la foto donde mi bisabuelo, año 1930, presenta a sus hijos con distintos instrumentos, y tenía una pequeña orquesta familiar. Disculpa, ¿este fue el bisabuelo que estuvo en la orquesta en Auschwitz? Mi abuelo estuvo en la orquesta Auschwitz. Mi abuelo es hijo de este bisabuelo. De este bisabuelo, claro. Sí, y a mi abuelo, el padre de mi madre, a él la música le salvó la vida en campo de concentración de Auschwitz, porque él tocaba en la famosa orquesta. Claro, muy famosa, claro. Entonces, varias veces se salvó la vida justamente por eso, porque era útil para este lugar, para entretención. Él tocaba contrabajo, violín, piano, trompeta, muchos instrumentos. Claro, y en ese contexto, con estos tíos, digamos, con este mundo familiar, empieza a emerger tu interés cada vez más fuerte por la música y por el tema de llevar la música. ¿Tú estabas como aprendiendo piano en ese tiempo ya, o no? Sí, yo aprendí a tocar piano desde que tenía tres años. Siempre tuve mucho interés. Y eso era muy evidente. De hecho, yo estaba convencida ya a los cuatro o cinco años que esa va a ser mi carrera. Bueno, hay vocaciones así. Muy precoz. Oye, y entonces, porque aquí en este libro hay un predominio, diría yo, ¿cierto? De, entre la música que ilustra la historia, bueno, porque está Grieg, está Tchaikovsky, está Grinck, pero el que está muy presente, muy presente, es Robert Schumann. Cuéntanos un poco de tu, ¿por qué tanto Schumann en el libro? Cuéntanos un poco de eso, digamos, explícanos por qué. Absolutamente. Absolutamente. Schumann, por su forma imaginativa de dar títulos a sus obras, él era escritor, ¿no es cierto? Era una persona muy, también que, que era muy expresiva, muy emotiva. Bueno, Schumann siempre llamaba mi atención desde niña. Sus títulos, Ginete salvaje, o primera pena, o de personas extranjeras y de países lejanos. No sé, siempre, siempre me encendía mi propia imaginación. Y hace como 15 años yo estuve leyendo una magnífica biografía de Schumann, que es un libro que pertenece a los libros epistolares, que se basan en las cartas, que se escribían Clara Schumann y Roberto Schumann entre ellos. Y son de, me inspiraron muchísimo. Entonces ahí, como Schumann escribía mucho para niños, con su vibrante imaginación, a mí como que me inspiré para ese viaje de Ana al alrededor del mundo. Como en un día se me ocurrió la historia, se puede decir. Entonces, por eso Schumann, y al tiro escuché interiormente el personaje de Ana con una de las piezas de Schumann, que se llama Nicht schnell, No Rápido. Claro, claro. Ahí se me presentó esta niña a través de esa música, y luego otras historias, el Ginete salvaje. También está incluido, claro. Sí, todo, todo. Claro, porque hay otra música de un Ginete en relación a un niño, que es el famoso poema de Goethe, que musicalizó Schubert, ¿no? ¿Fue? ¿Sí, Schubert? O sea, Erl Koenig. Erl Koenig, sí, sí. Pero claro, el dramatismo de ese Ginete no viene al caso en este libro, digamos, ¿cierto? Creo yo. Pero este otro no tiene esa connotación, ¿no? No, el dramatismo no, pero el movimiento, por supuesto que sí, es una pieza pequeña que dura 20 segundos y que los niños mismos pueden tocar. Ese era mi objetivo también, elegir música, que los niños después de la lectura, después de escucharlos, esas piezas, ellos mismos pueden ejecutarlos. Claro, o sea, como introducirlos también a la ejecución, en el fondo. Sí, y que no era algo inalcanzable, ¿no? Cuando un niño de 6, 9 años va a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, es algo majestuoso, maravilloso, pero algo que no es alcanzable tan fácilmente para un niño. Claro, y cuéntanos un poco eso, porque tú tienes toda una postura, una teoría formulada por ti y también rescatada de otros autores, sobre la manera de introducir al niño a la música. Háblanos un poco de eso, cuéntanos sobre eso. Sí, eso es un camino que he hecho durante toda mi vida, pero como he mencionado al principio, yo siempre tuve esa afinidad. Siempre me interesaba mucho la pedagogía, cómo llegar al niño adecuadamente. Entonces, cuando yo era adolescente, tuve mis encuentros filosóficos con Schopenhauer y con su idea de la vibración originaria y de lo como absoluto de la música, porque a través del sentir, el gefühl, como lo denominan los alemanes, la música llega directamente al ser humano. Es como algo que es un cierto misticismo en la música, ¿no es cierto? Schopenhauer destacaba que las otras artes tienen un representante material en el mundo, la pintura, en la palabra, en la poesía, ¿no es cierto? Y la música no lo tiene, ella llega directamente al ser. Claro, por lo tanto es una experiencia mística, digamos, no está mediada, claro. Es una experiencia mística y ella existe, aunque no existiera el mundo. Eso también afirma Schopenhauer. Pero bueno, después empecé a estudiar también piano y pedagogía, tomé como otra carrera, segunda carrera en Alemania, y ahí conocí esos distintos sistemas educacionales que surgieron en el boom de todas las cosas al principio del siglo XX. O sea, estamos hablando de Orff, de Codal y todo eso que mencionaste. Exactamente, de Jean-Jacques D'Alcroix. Luego, otras filosofías como antroposofía, que también su fundador, Rudolf Steiner, tenía una idea muy clara sobre la música. También tenía una idea muy mística de la música de que la música se puede explicar no a través de una conciencia común, que es como conciencia despierta, pero a través de la conciencia dormida, cuando el ser humano está durmiendo. Entonces, lo que sucede en la noche, cuando el ser humano duerme, una de sus partes, según Steiner, se desprende del cuerpo, que es el cuerpo astral, y viaja a la armonía de las esferas. Por eso, cuando nosotros nos despertamos en la mañana, después de ese viaje astral, nos sentimos tan bien y tan acogidos, y por eso, todas las personas, de una manera absolutamente natural, entienden a la música. Y después de eso, perdón, porque quería culminar, porque después de esa, como tan de alto vuelo filosófico a las reflexiones, yo empecé a interesarme por la neurociencia. Justo la famosa neurocientífica infantil Amanda Céspedes, ella estaba a cargo de la introducción durante el lanzamiento de mis libros para piano, que también están escritos en forma de cuento. Y ella contó, que a mí me pareció impresionante, que las primeras coordenadas que se forman en el útero de la madre, dentro de un bebé, son las coordenadas auditivas. Y eso significa que la primera experiencia que tiene el ser humano en la tierra es el latido del corazón de la madre. Entonces, tú al escuchar la música, al ejecutar la música, tú siempre vas a volver a esa primera experiencia del placer, sentirse protegido de algo originario en ti, ¿no es cierto? Que muy difícil tiene una explicación, pero ahí eso también me confirmó en esa importancia de llegar adecuadamente al niño, justamente a través de eso, a través de sus necesidades, a través del ritmo, como ese latido del corazón de la madre, para que el niño tenga una verdadera experiencia de la música. Y no solamente el conocimiento cognoscitivo, que la música es así, que eso es el do. No, que tenga la experiencia. Sí, todo eso a mí me llega muy profundo, lo que tú dices, porque personalmente yo tengo como una experiencia sobre eso, porque, bueno, en términos más pedestres, obviamente lo que dice, de lo que tú mencionabas de Rubel Steiner, yo tengo la sensación de que uno, por lo menos yo, tengo una mucho mejor percepción de la música cuando estoy adormecido. O sea, como cuando estoy completamente despierto, creo que no la disfruto tan bien como cuando estoy adormecido. No dormido, pero medianamente adormecido. Y lo otro que te quería comentar, respecto, digamos, de como la vuelta al útero materno, que es la experiencia musical, digamos, como esa situación que se produce. A mí me pasó que cuando yo estaba chico, no sé si me interesaba tanto la música clásica, lo que se llama, digamos, la época clasicista, que es como lo que todo el mundo cree, que es como lo obvio, que tiene que escuchar una guapa, que es como Mozart y qué sé yo, el efecto Mozart. No me interesaba. Pero sí me gustó mucho, y quedé como muy impactado, cuando tenía como ocho años, Berlioz, la condenación de Fausto, unos coros gigantescos que aparecían como una cosa muy cósmica, que se desplegaba. Y quedé con la sensación, y por eso es que me llamó mucho la atención tu libro, de que el romanticismo, la época del romanticismo, era como la gran puerta de entrada de los niños o de la infancia a la música. Y eso podría ser contraintuitivo, porque uno podría pensar que tiene más bien que ver el romanticismo con una época más bien con problemas como de la adolescencia. Pero en mi caso no. Entonces, me llamó mucho la atención que las obras que tú eligieras para acompañar el viaje del personaje de Ana, fueran obras del romanticismo. ¿Qué podríamos pensar sobre eso? Sí, yo lo hice absolutamente intuitivamente. Yo empecé a escribir ese libro y como crearlo en mi interior, desde una intuición. Pero que después se empezó a confirmar que era correcto, según lo que a mí me gusta, lo que yo busco también. ¿Qué es? Llegar bien al niño de acuerdo a su momento de desarrollo. Según la psicología del desarrollo del niño, los niños entre 3 y 9 años se encuentran en un momento de fantasía creadora. De fantasía creadora donde ellos se mueven en el mundo de infinitas posibilidades. Ellos pueden ser astronautas. Ellos pueden ser astronautas. Ellos pueden ser oso. La cama de los padres es una cueva. Es río. Es otro planeta, ¿no es cierto? Los niños se mueven en un mundo así. ¿Y cómo llegar adecuadamente a los niños? Se llega principalmente a través de la experiencia y no conocimiento. Eso que ya mencioné anteriormente. ¿Y cómo se hace eso? Se hace que los niños sientan profundamente el contenido que se trata. Por ejemplo, en mi método para tocar piano, los niños no tocan ejercicio de cinco dedos, los niños tocan cascadas de agua. Y cascada de agua es toda una imagen que puede ser pictórica, pero también es una imagen de sentimiento. Uno siente esa agua, siente esa fuerza del agua que cae, ¿no es cierto? Y eso es algo inolvidable. Eso es algo inolvidable. Entonces, la puerta de entrada en la educación del niño o de la cultura infantil es el sentimiento. Y por supuesto que se trata de sentimientos nobles, sentimientos buenos. El libro, como está ambientado en romanticismo, la historia también lo representa. Porque, aparte de los sentimientos también, este libro está lleno de magia. Claro, claro. Inexplicable. Porque gracias a un sentimiento noble, Ana con sus compañeros empieza a hacer un viaje arriba de una nube. ¿Cierto? Y entonces ellos viajan por todo el mundo. Oye, y hay otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención en mi formación musical, que obviamente es muy precaria, pero el tema del ritmo, ¿ya? Tú mencionabas, por ejemplo, en la educación, el fenómeno que significó Karl Orff. Yo también escuché obras de Karl Orff, que son menos conocidas, obras para teatro, que son pura percusión. ¿Cuál es el papel que tiene el ritmo? O sea, bueno, el ritmo marcado, digamos, en la formación de la educación musical del niño. Evidentemente, el ritmo es como la puerta de entrada hacia la música. Y eso que conté sobre la explicación de Amanda Céspedes, ¿no es cierto? Sobre la primera experiencia del niño en el vientre materno, que primero escucha el ritmo, la pulsación regular de la madre, luego empieza a escuchar la melodía de la voz de la madre. ¿No es cierto? Entonces, eso sí o sí son experiencias rítmicas. Claro. Y como dice la pedagogía, esa moderna, se puede decir, principios del siglo XX, que ya tiene 100 años, pero sí o sí sigue siendo moderna, para que el niño tenga una experiencia adecuada, se vuelve a una experiencia originaria que, por ejemplo, tenían los pueblos nativos de distintas tierras. Y en estos pueblos, en la música nativa, también el ritmo destaca. ¿Y por qué lo hacen? Porque se consideran esas pedagogías, en esas formas de educación musical, de que el desarrollo del niño es parecido al desarrollo de la humanidad. Entonces, cuando el niño tiene un año, está hace 4.000 antes de Cristo, luego, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Etcétera, etcétera. Después, a los 3 años, entonces, después, tú encuentras un niño de 5 años, y él está en Grecia. Claro, claro. Y entonces se rescata ese estado musical de esas épocas. Entonces, al principio es el ritmo, juegos de palabras, las rimas, bailes, saltos, todo eso es ritmo. Y luego empieza a ponerse un poquitito más fino, o se puede decir que pasa a otros componentes de la música, que es la melodía, la armonía. Sí, bueno, claro, porque esas obras, por ejemplo, de Carlos Orff, menos conocidas, están como llenas de percusión africana, digamos, así como sacados de las junglas, así como una cosa muy... No, es muy impresionante porque hay una diversidad de sonoridades rítmicas que uno realmente nunca había gustado en la vida, digamos. Es maravilloso. Orff formó un sistema de educación musical que se llama Schulberg, y eso se basa en instrumentos de Orff. Él inventó como un instrumentario para que los niños se puedan expresar en grupo rítmicamente. Justamente para eso, para permitir una puerta de entrada del niño, hacíamos la música a través del ritmo. Oye, y otra cosa que quiero que me gustaría que conversáramos. ¿Cómo tú ves el papel de la música rusa? Porque en Alemania, en una época, en el siglo XIX, se decía que la música rusa era una música como bárbara, muy elemental, muy bruta, ¿cierto? Creo que Diltay decía una cosa así como salvaje, digamos, de gente como poco sofisticada, como para que... Bueno, cuando uno se escucha Tchaikovsky, Tchaikovsky tiene una cosa de repente medio elemental. O sea, tú crees también eso, ¿no? Porque también tú incluyes compositores rusos en el libro de esta época. Absolutamente, incluyo, porque yo crecí cerca de Rusia, crecí en un país que estaba inundado de la cultura rusa. Quería o no quería, pero como a mí me encantan los idiomas, me encantaba el idioma ruso, me encantaba la historia rusa, me encantaba la historia alemana, el idioma alemán, no sé. Y yo amo la diversidad, pero la cultura rusa sí tiene esa cosa dura, esa cosa tosca. Pero lo que tiene en común con la cultura polaca es que son culturas de origen eslavo. Entonces, aunque la cultura rusa es más tosca, pero también está ambientada en otra geografía. Basta viajar por Siberia o vivir el invierno en el lago Baikal para darse cuenta de que nada delicado no se encuentra ahí, ¿no? Pero lo que tiene la música rusa es que tiene una majestuosidad particular y tiene magia particular también. Eso yo creo que es cierto, una magia, como una alusión a algo muy misterioso que no sabemos qué es, digamos. No sabemos qué es y yo no estoy tan de acuerdo con los rusos, con muchas cosas. No, yo tampoco, por supuesto. Menos ahora, digamos. Menos ahora, para que todo esté claro. Pero no puedo salir de asombro con otras cosas, con la literatura rusa, con Pushkin, con Tolstoy. Oye, y yo te quiero, antes de que terminemos, para aprovechar bien más todo lo que tú sabes, digamos, sobre tu cultura polaca, que yo encuentro extraordinaria. Personalmente yo soy muy admirador de los escritores polacos, de la música polaca, de los judíos polacos, Bache Bissingue, para qué decir, de también estos compositores que yo encuentro que son extraordinarios. Kilar, Goretzki, Pendereski. Tú, si no me equivoco, estrenaste un Goretzki en Chile, ¿no? Sí, estrené con Instituto de Santiago, en ese entonces, que dirigía la Silvia Suplet. Estrené el concierto para Piano Pus 40 de Goretzki, que está escrito para clavecín o para piano. Claro. Y, bueno, yo no sé muy bien cómo explicarlo, digamos, pero ¿qué podrías decir tú sobre la caracterización de esa música polaca del siglo XX? Yo te diría que dentro de la música contemporánea es la que más llegó a la gente. O sea, porque otras simplemente nunca fueron capaces de llegar a la gente común, digamos, pero estas por lo menos como que se acercaron más. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Por qué esa música se acercó a las personas a nivel mundial? Eso no sé exactamente por qué, pero los polacos en general, dentro de los países del bloque comunista, eran los más rebeldes, los más abiertos, los que siempre encontraban una forma de salir de esa burbuja como de prohibiciones. Pero también hay algo en la música misma polaca que es muy versátil, esa música es muy versátil. Kilar, por ejemplo, hizo música para películas también. Claro, claro, es extraordinaria. Sí, sí, él se acercó a los medios que estaban abiertos a todo tipo de público. Bueno, Penderetzky... Pryzner también. Pryzner, sí. Lo mencionamos, claro. Sí. Penderetzky se acercó inmediatamente a los centros más importantes de la música contemporánea, a Colonia, a Köln en Alemania, Stockhausen... Toda esa gente, ahí después se mueve todo solo. Cuando tú entras en ese ambiente y conoces ese tipo de personas, entonces todo se mueve solo. Y Lutosławski también. Claro, claro. Lutosławski, luego Grzhena Batsevich. Y antes de ellos, los mencionados, Kilar Gurecki, Lutosławski, Batsevich, Pryzner... Y Elganet Szymanowski, que es más antiguo, digamos. Karol Szymanowski. Claro. Para mí el primero que marca una diferencia de modernidad es Karol Szymanowski, que también por sus afinidades espirituales, él también llegó a más mundo. Fue conocido en el mundo. De hecho, mi tesis en piano era... El tema era la música de la montaña en las mazurcas de Karol Szymanowski. Claro, porque él parece que tuvo una vida en las montañas, ¿o no? Sí. Él vivió en Zakopane, cerca de Cracovia, en una hermosa casa que la llamó Atma. Como alma, hermoso, hermoso, hermoso. Hoy, bueno, Eva, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros presentando... Contándonos sobre tu libro, sobre la vocación de los niños. Que yo personalmente encuentro que es algo fundamental, digamos, ¿cierto? Que los niños sean incorporados a la alta cultura, ¿cierto? Que es la forma en que finalmente se relacionan de manera fructífera con el mundo, ¿ya? Y creo que tú has hecho un gran papel en eso, ¿cierto? Con tu obra, con tus preocupaciones, ¿cierto? Con tu vocación. Así que estamos muy agradecidos y honrados de que hayas venido hoy a este podcast. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta invitación. Yo quisiera expresar todavía un deseo que tengo, un sueño. Me encantaría participar en fundación de una nueva escuela para niños, para los niños del futuro, para nuestros futuros adultos, para una escuela de música general, que consistiría en educación general y en educación musical dentro del mismo lugar. Eso, no existe una escuela así en Chile. Por eso la música es tan difícil de aprender, porque es como un hobby, quizás después de las clases, después de tanto viajar por Santiago, después de tantas tareas que hacer, entonces los niños no disfrutan de esa música. Pero sí, una escuela que reúne todo, que tenga una buena educación física, una buena música y una buena enseñanza musical general. Yo fui a una escuela así, yo me eduqué en una escuela así, yo amé mi escuela, encuentro que con eso yo podría aportar también a las nuevas generaciones en Chile de una manera práctica. Eso es mi sueño. Ojalá que se cumpla algún día. Bueno, y antes de terminar, cierto, eso es un deseo que yo considero muy, muy importante que se cumpla, especialmente porque Chile ha sido construido en buena medida gracias también a muchos extranjeros, como tú, que trajeron su conocimiento, su sensibilidad a Chile, polacos también, como Ignacio Domeico. De hecho, hace poco se cumplieron 185 años de Domeico en Chile. Claro, como Bogumil Jasinovsky, gente que fue extraordinaria en la formación del país, cierto, de la filosofía, de la ciencia. Así que creo que deberíamos ser capaces de aprovecharla más a usted. Así que muchas gracias a ustedes por su escucha hoy día en este podcast. Y eso, nos vemos en una próxima edición de Depósito de Libros. Hasta pronto.